Hoy 20 de junio también es el Día Mundial del Cáncer de Riñón. ¿Cómo prevenirlo? Y por supuesto, nuevos tratamientos. Adelante. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Riñón. Es importante conocer sobre sus consecuencias y cómo prevenir esta enfermedad, ya que es una de las 7 a 5 primeras causas de muerte en el mundo dentro de lo que viene a ser cáncer. El cáncer de riñón es un tumor maligno que afecta al riñón en primera instancia y no tiene síntomas en su inicio, pero al expandirse y conforme va pasando el tiempo, es cuando ya empiezan a verse o mostrarse algunas señales. Dolor en la espalda, baja de peso, puede tener sangrado en la orina, ¿no? La orina cambia de color, ya no es amarillo, empieza a tornarse quizás un poco rojo. En algunos casos más avanzados hay sangrado que se puede visualizar como coágulo. Se tienen antecedentes familiares donde hay mutaciones genéticas. A veces no hay alguna causa, simplemente aparecen en el transcurso de la vida. Todos estamos propensos en desarrollar un tipo de cáncer por el estilo de vida que tenemos, ¿no? Justamente en términos generales, por ejemplo, ya se sabe que la obesidad en general es un proceso inflamatorio crónico que puede predisponer a la larga a tener tipos diferentes de cáncer. Es cierto que a muchos de nosotros se nos escarapela el cuerpo al escuchar este diagnóstico. Sin embargo, hay muchas formas en las que podemos combatir este cáncer. Luego de operarlo, si la enfermedad solamente está en el riñón, nosotros lo que podemos hacer es observarlo en el tiempo y de acuerdo a algunos factores también se le puede dar tratamientos adicionales con inmunoterapia, se puede dar radioterapia, entre otros tipos de tratamiento. Esto va a depender de qué tan avanzado esté el tumor y si en caso no se puede operar. Luego de ello valoramos darle tratamientos como, por ejemplo, terapia blanco dirigida. Es decir, que el tumor tiene receptores en sí mismo que nosotros vamos a atacar para impedir que crezcan en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los inhibidores de tirocinquinasa, le llamamos así inmunoterapia, que está totalmente en boda en este momento a nivel mundial, entre otros. Estas etapas del cáncer se van diagnosticando de acuerdo a los chequeos preventivos que usted se realice. En pacientes que ya se tienen sospechas, se le pueden hacer diversos exámenes como tomografías para identificar la extensión de la enfermedad y verificar que este no se haya expandido. Además, debemos tener en cuenta que al momento de realizarnos los diversos tratamientos como la operación de extracción de uno de nuestros riñones, que es lo más común, se pueden presentar algunos efectos secundarios. Entonces, si nosotros retiramos uno a la larga, siempre el otro riñón va a llevar el peso de la función de ambos, ¿no? Cuando ya no existe uno. Entonces, puede haber un daño renal a la larga, por eso es importante el control de la función del riñón después de la cirugía. En caso de los tratamientos sistémicos, también tienen algunos otros efectos secundarios. Sin embargo, estos son menores a los que se presentan cuando uno se somete a una quimioterapia. La terapia blanco dirigida tiene efectos a nivel pulmonar, ¿no? A nivel de la piel, empieza a haber lesiones en la piel. Después hay trastornos inmunitarios, por ejemplo, hacen hipotiroidismo a algunos pacientes. Realizar todos estos métodos serán de gran ayuda porque lo que se busca es reducir y contener la enfermedad en caso sea una avanzada. Y en una localizada, que es una que no ha salido del riñón, es lo esencial una cirugía como tratamiento curativo. En este día es esencial conocer y saber cómo podemos reducir el riesgo de desarrollar el cáncer de riñón. El mejor estudio es la prevención, ¿ya? ¿Qué significa? Hacer nuestros chequeos anuales mínimo de una placa de tórax, una ecografía de abdomen, un examen de sangre para ver en un hemograma, por ejemplo, un perfil del hígado, ver la función de los riñones con urea creatinina y hacerte un examen de orina. Bien, un estilo de vida saludable, es decir, ejercicio diario, comer saludable, evitar el exceso de sal, sería una de las recomendaciones que yo daría para también el estilo de vida. Recordemos que aún estamos a tiempo de prevenir y tratar esta enfermedad. El cáncer de riñón no es un simple dolor pasajero, es uno de los cánceres con los niveles más altos de mortalidad. Ahí está, ahí teníamos toda la información de los tratamientos, los métodos, ya sabe, hay que prevenir, si usted tiene antecedentes familiares, por favor vaya al hospital, a la clínica, hacerse un chequeo, es muy importante tener este chequeo para que usted después pueda analizar y ver cuál tratamiento es el que le conviene si es que padeciera de este temible cáncer.